Soy Kelin Duarte, hago parte del despacho de la viceministra de las mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. Contarles que desde el viceministerio tenemos la responsabilidad de acompañar la Directiva 001 que establece el Protocolo de Prevención y Atención para las Violencias Basadas en Género y Otros Tipos de Discriminación en las Entidades Públicas. Asumimos esa responsabilidad que ha sido asignada la Consejería de Equidad para la Mujer y además venimos acompañando también el Acuerdo Nacional Sindical, específicamente la Mesa Sectorial de Género donde están establecidos varios acuerdos que tienen que ver también con transversalización del enfoque de género en todas las entidades públicas. Entonces el día de hoy, si logro instalarme en 5 minutos, 10 minutos, podría empezar y si no, realmente preferiría que empiece el compañero de talento humano pero no sé si somos poquitas personas, tal vez podemos ir escuchando también de quiénes son, de qué organizaciones son y así también tenemos un contexto, un mejor contexto para dar la charla. Entonces si les parece, ¿cuántas personas están conectadas, Claudia? Son dos personas de sindicatos. De todos modos nosotros, antes de que sigas, nosotros vamos a grabar estas presentaciones porque después las vamos a distribuir a todas las 97 entidades territoriales certificadas y las vamos a dejar a disposición de ustedes para que las socialicen. Entonces, dale, dale, Kelly. Creo que nos podemos presentar solo para saber un poco el contexto también de quiénes son las personas que nos acompañan. No sé si quieran prender su cámara, contarnos quiénes son, de qué organizaciones. Yo no tengo el contexto de cuántas organizaciones son, creo que son más de 100. No, son 22. Es que enviamos a 100 personas, pero ellas pertenecen a... Yo conté 22 organizaciones. Ok, comprendo. No sé si alguien se quiere presentar, Ana. Ana, otra vez. Ana ya se había presentado, pero como está aquí Keilin, qué bueno que te vuelvas a presentar. Y la persona que está por la Federación de Directivos Docentes. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ana Milena Bocanegra Sánchez. Hago parte de la Confederación Colombiana Alternativa del Trabajo. Me gusta mucho el trabajo de género. Ayer estuve también en una reunión. De género. Entonces, pues en este momento lo que me dice la Presidenta, María América Rion, es pues que obviamente que reciba toda la información y que si por favor pueden enviar las presentaciones y toda la información que tienen ustedes, pues al correo de la Confederación para ya estar un poco más empapada del tema. Un placer conocerlas. Un placer conocerlas. Un gusto y espero seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias, Ana. Bueno, qué bueno con ustedes. No sé si ya de pronto Ani me puede colaborar. Voy presentando la diapositiva. Pero no nos la has mandado. Esa la envié a Ani. O te la envió a ti. Ah, no, no. Ya con Ani ahí, ella la puede presentar. Mira, David, estábamos como... Jelín quería conocer un poco a las personas que están. Se acaba de presentar a Ana. No sé si... Ana es de Catfem, creo. Sí. Y no sé si alguien, la persona que está conectada a FendiDoc se quiere presentar o saludar. O no tiene acceso a micrófono porque puede ser también. Yo ya leí acceso a todos. Ah, bueno. Si no, que la persona nos puede también confirmar por el chat, pero yo ya leí acceso a todos. Ok. Si no, entonces empecemos de una vez, David. Si tú, si te parece, Keline, para que... Ah, pero espérate que Ani pueda poner la presentación. Ya la estoy poniendo. Ok, perfecto. ¿Me confirman si ahí ya la están viendo? Sí, ponla en modo presentación tal vez. Dale. Voy a cerrar mi micrófono. Ajá. Cierro mi micrófono y empieza. Pero estamos viendo la... Ahora sí. Bien. Listo. Entonces, bueno, buenos días. Yo me presento ya, ahora sí, formalmente frente a todas, todos, porque no sé quiénes están presentes. Mi nombre es David Almanza. Yo hago parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Nacional. En conjunto con la Secretaría General del Ministerio, en desarrollo de o en cumplimiento de la Directiva 001 del 8 de marzo del año anterior, del 2023, iniciamos la tarea de formalizar el protocolo para la prevención, atención y la busca de la no repetición de acciones y todo lo que tenga que ver con violencia. Violencias de género, violencia contra las mujeres y todas las discriminaciones por etnia, religión, ideología, etcétera. Digamos que este protocolo tiene varios componentes, como ustedes pueden ver en el nombre de la presentación. Hay un pequeño video en el enlace abajo, no sé si tenemos un espacio para verlo, es un video muy cortico. Si me colaboras, clickeando sobre el video, Ani, por favor, para que ustedes vean inicialmente cómo nosotros iniciamos la presentación de este protocolo. Entonces, si lo puedes poner así tranquila, no te preocupes que igual es, inclusive puede quedar sin audio, realmente lo que el video es más que todo. Bueno, esto es un comercial, digamos que no nos quedemos con la pauta, sino quiero que ustedes identifiquen un poco la forma en la que se presenta el video. Este video nos parece muy importante porque, como pueden ver, nos habla de una radiografía, básicamente, de dos personas. Gracias. 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 Entonces, como ustedes pueden ver, el video es importante por lo que nos habla de eso. El amor no tiene discapacidades, el amor no tiene discriminación de género, etnia, identificación política, etc. Si quieres ya puedes pararlo, Ani. Este videito lo ponemos de inicio a esta presentación porque es una muestra de lo que nosotros quisiéramos promulgar en nuestras entidades. Entonces, aparte, desde el Ministerio de Educación Nacional estamos intentando promover estas dinámicas de que en el fondo todas somos iguales y en ese orden de ideas. Es una buena introducción para lo que viene y para que la apropiación de este protocolo arranque de la mejor manera. Entonces, con esta introducción, si quieres, pasas a la siguiente, por favor. Listo. En ese orden de ideas nosotros establecimos el protocolo. Este protocolo lo dividimos en las siguientes partes que ustedes pueden evidenciar. El marco normativo tiene unos objetivos, el alcance del ámbito de aplicación, enfoques diferenciales, principios y definiciones, derechos de las partes involucradas, prevención de las violencias y discriminaciones, medidas de protección y rutas de atención a las víctimas. Entonces, este protocolo no solamente, como en las entidades públicas, como hacemos para darle peso a nuestras decisiones o a nuestra voluntad. La voluntad de la administración se manifiesta a través de actos administrativos, por ejemplo. Y por esa razón nosotros lo adoptamos a través de una resolución interna. Esta resolución lo que insta a todas las personas que están en el ministerio es a dar cumplimiento al protocolo. Y asimismo el protocolo se documentó en el sistema integrado de gestión o en el sistema de calidad de la entidad como un documento formalizado. En este orden de ideas, con esto se le da toda la formalidad al protocolo para que pueda ser un instrumento de toma de decisiones. Continuas, por favor. El marco normativo que quiero citar acá, el marco normativo es mucho más amplio. Cito estas cuatro normas, tres leyes, un decreto reglamentario. La ley 1448 del 2011, que se dicta medidas de atención y asistencia y reparación a víctimas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras. La ley 1952, que es nuestro código único disciplinario, que multiplicó el 734 del 2002. La ley 1482 del 2011, que garantiza la protección de los derechos de una persona o de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerables a través de actos de racismo o discriminación. Y tenemos el decreto 762 del 2018, que es la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBT y, sumémosle ahorita, Q+, y pues de personas con orientaciones sexuales diversas, entidades de género diversas. El marco normativo es mucho más amplio. Nosotros podemos, al finalizar esta sesión, compartir el protocolo que tenemos en el ministerio. Es un protocolo que en este momento se encuentra en constante evaluación y mejora. ¿Y por qué? Ya les diré por lo que se encuentra en constante mejora. Les enviaremos el que tenemos actualmente y seguramente les compartiremos versiones que vayamos actualizando de acuerdo a cómo las dinámicas institucionales nos van dando la clave. ¿Puedes seguir, por favor? Bien, pongo para continuar, durante la presentación van a ver, así como el video, un par de unas frases interesantes que nos demuestran que este tema de, llamémoslo así, de equidad y de no violencia, de prevención de violencia, no solamente es un tema de ahora, no es un tema político, netamente, es una conversación política, pero no responde netamente a estas dinámicas. Por ejemplo, les pongo una cita de Isaac Newton, que habla sobre que la unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. ¿Por qué esta frase? Si nosotros extrapolamos esta frase, que viene de uno de los físicos más importantes de la historia, nos da a entender que, efectivamente, sin diversidad, sin variedad, no existiríamos, no existiría el otro. Si no existe el otro, no existiría yo. Nosotros somos una condición a partir de lo que tenemos a nuestro alrededor, o sea, de los y las otras. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿qué objetivos tenemos nosotros? Tenemos un objetivo muy grande, que es un objetivo general de protocolo, que es promover personalmente libre de violencias y discriminación en el ámbito de la gestión laboral y contractual. Recordemos que aquí ingresan todas las personas que trabajan en la entidad, ya sean contratistas o servidores y servidoras. Y, pues, la idea es establecer rutas de atribución y protección, sobre todo el acoso laboral y el manejo de todas las formas de violencia a las mujeres por razón de género, así como, pues, como les había mencionado anteriormente, actos de racismo, discriminación por etnia, religión, nacionalidad y política filosófica, o por razón de su orientación sexual o condiciones de discapacidad, etc. Y tenemos unos objetivos específicos. Todos esos van alineados con los verbos que ustedes pueden ver en pantalla. Emitir alineamientos para la gestión y la prevención de estas violencias, reconocer, reconocer tanto la diferencia como la problemática interna, transformar esas dinámicas institucionales, fomentar un espacio, un ámbito laboral libre de violencias, implementar todas estas medidas y, finalmente, pues, promover un ambiente laboral seguro y libre de violencias. Siguiente, por favor. Siguiente frase, esta ya es de Mahatma Gandhi, que dice que nuestra capacidad para alcanzar la unidad en la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización. Esto es muy diciente y esta ya es más puntual respecto a cómo nosotros nos desarrollamos como sociedad a partir de la diferencia. Siguiente, por favor. Bien, alcance y ámbito de aplicación, importante. El donde, el protocolo del Ministerio de Educación Nacional está diseñado. Para la sede de trabajo del Ministerio de Educación Nacional, donde las personas del Ministerio de Educación son muy importantes, porque el protocolo tiene que estar adaptado para que cuando nos comuniquemos con la ciudadanía se vean todos estos objetivos plasmados. Y, pues, en los proyectos, es decir, si en algún momento vamos a una comisión, no solamente es cuando yo llego a dar la charla, cuando yo llego a dar la asistencia técnica en un territorio, sino también en el avión, en el carro, etcétera, con mi conductor, mi conductora, con las personas que me atienden y me asisten, etcétera. Perdónenme si hay mucho ruido en la oficina. Creo que, no sé, ¿qué pasó? Bueno, y finalmente... No se oye nada, tranquilo. Ah, ok, perfecto, gracias. Y, ámbito de aplicación, y como les decía, ¿para quiénes? Pues, entonces, nosotros acá incluimos a todas las personas dentro del Ministerio de Educación Nacional, los pasantes, los ubicantes, esos practicantes que vienen desde la universidad o desde los institutos técnicos, inclusive diferentes lugares que vienen a hacer nuestras prácticas y pasantías. Ellos entran, ellos también tienen que aplicar lo que tiene que aplicar la ciudadanía como grupo de valores. Es decir, si una persona viene al Ministerio de Educación a hacer un trámite, a una solicitud, hay que tratarle en el marco del protocolo y, asimismo, esperar ese mismo trato del protocolo si se evidencia lo contrario y intentar sensibilizar a las personas. Como les había mencionado anteriormente, las personas que trabajan en nuestra entidad y pues los visitantes de otras entidades y grupos de valor, háblese, docentes, organizaciones, entidades, arquitas vinculadas, bueno, y digamos todas las personas que ingresen al Ministerio, lo mismo. Procurar que aplicar el protocolo con estas personas. Siguiente, por favor. Bien, y entonces, finalmente, pues en la aplicación nosotros entendemos varios tipos de violencias. Entonces, nosotros intentamos identificar estas a la medida que, esto digamos que viene, tiene un marco conceptual normativo, importante. El marco conceptual viene a partir de desarrollos, por ejemplo, feministas y raciales. Pero pues también, y étnicos, pero también normativas, como se lo mencionamos en un principio. Entonces, hablamos de la violencia de acoso laboral en razón de género, violencia sexual, acoso sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia padre. Es decir, patrimonio, racismo simbólico y racismo biológico. Estas definiciones que de pronto algunas personas no conocemos, o algunas que de pronto yo entonces empezamos a conocer en la construcción del protocolo, están muy detalladas en el mismo, con sus respectivas citas de dónde vienen estas definiciones. Varias de ellas ustedes tendrán en cuenta que vienen del código penal nuestro. Nuestro código penal tiene tipificadas varias de las conductas que están acá, por eso ya más adelante les mostraremos un tema de las rutas, porque este protocolo no se queda en las rutas institucionales, organizacionales e internas, sino también nos habla de todo ese código disciplinario, código penal, y pues todo lo que tiene que ver con sanciones civiles, etc. Siguiente, por favor. Bien, enfoques diferenciales, el enfoque diferencial fundamental, nosotros hablamos del enfoque de prevención, que es pues nosotros estamos haciendo tareas de sensibilización para prevenir, tenemos el enfoque diferencial, el enfoque diferencial, esta definición que ustedes pueden leer en pantalla, me permito leerla textualmente, busca proteger a las personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesto, de manera que se logre una verdadera igualdad real y efectiva con los principios de equidad, participación social e inclusión, y el enfoque de género, pues que se fundamenta en evidenciar las desigualdades, inequidades y discriminaciones que se generan a partir de roles, estereotipos, creencias, mitos, prácticas e imaginarios y relaciones de poder. Estos enfoques son los que estamos teniendo en cuenta, entonces ya ahora les muestro un poco cómo estamos llevando a cabo nuestras actividades en el marco de estos enfoques. Siguiente, por favor. Sigue el enfoque de discapacidad, también tenemos el enfoque étnico o perspectiva antirracial y el enfoque interseccional. Los dos primeros, por su mismo nombre, digamos que se explican, creo que son muy textuales, no me detengo, me detengo un poco en el de un poco interseccional que nos habla cuando ustedes vieron anteriormente, se entrelazan y se articulan varias de estos enfoques o condiciones, es decir, una persona en condición de discapacidad puede a su vez ser una persona en condición o condición de discapacidad y a su vez ser una persona con alguna pertenencia. Hola, David. ¿David? Perdimos a David, ah, no estoy conectado, pero... David, no se te oye. David, perdimos tu audio. Espérate, le escribo. ¿David? No tiene el micrófono, había, casi sí está abierto, pero no lo escuchamos. David, ya te lo llamo para que le suene el teléfono. Se retiró, esperemos a ver a que vuelva a ingresar. Ah, debe ser que se le cortó a él. Y va a volver a ingresar, acaba de ingresar, creo que otra persona. Gloria. Gloria Cecilia, bienvenida, Gloria Cecilia. Muy buenos días, qué pena, estoy en terapia médica y no me había podido conectar porque no había flujo de información. Ok, bienvenida, estamos haciendo una presentación. El ponente se salió por razones técnicas, pero esperamos que vuelva a entrar. Ah, bueno, señora, muchas gracias. Ok. Yo estoy recibiendo las presentaciones de Keline, tiene un video y una PPT, entonces voy a ir instalando eso. Gracias. Disculpen, creo que, no sé, se me quedó congelada la pantalla, no sé si ya me escuchan. Ya te escuchamos y ya vuelvo a presentar. Qué buena con ustedes, no sé qué pasó, bueno. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Ahí hemos quedado aquí. Listo. Listo, ya. ¿Hasta cuándo alcanzaron a escuchar ahí, perdón, escucharon la explicación del enfoque interseccional? Creo que el que estabas leyendo el enfoque diferencial, pero no leíste el de género, eso no lo escuchamos y no habíamos pasado a esta. Ok, ok, entonces si quieren, volvámonos un poco al de género, por favor, a la presentación anterior. Bueno, decía que el enfoque de género es fundamental en evidencia de las desigualdades, inequidades y discriminaciones que se generan a partir de roles, estereotipos, creencias, mitos, prácticas, imaginarios y relaciones de poder. Les comentaba que más adelante les mostraremos cómo estamos implementando estos enfoques en relación con nuestro actuar al interior del ministerio. Siguiente, por favor. También tenemos el enfoque de discapacidad y el enfoque étnico con perspectiva antirracial. Estos dos, pues, creo que se explican con su mismo nombre, pero el tercero, que es el enfoque interseccional, me importa detenerme un poco acá para explicar qué enfoque interseccional es cuánto podemos encontrar personas que tienen varias identificaciones, una identificación de género, identificación étnica, y a su vez pueden tener, por ejemplo, una condición de discapacidad. En esa orden de ideas, esa persona podría ser discriminada por tres razones diferentes y podría sufrir tres formas de violencia. En esa orden de ideas, nosotros pretendemos atender ese enfoque interseccional buscando a esas personas que tienen esas identificaciones múltiples y con ellas atender el tema de prevención de violencias. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de derechos, nosotros estamos involucrando dos sujetos, el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto pasivo, pues, es aquel que es víctima de la violencia o presunta víctima de los hechos de violencia. Entonces, esa persona, pues, tiene que recibir atención a una reserva, a que le creamos cuando nos habla, a no ser victimizada, a tener una asistencia y acompañamiento psicosocial y legal, y, pues, a recibir toda la información posible y, en algunos casos, a movilidad al interior de la entidad. Y el sujeto activo, al ser presunto sujeto activo, entonces, pues, tiene también derechos de conocer los hechos denunciados y las pruebas, tiene un derecho a la defensa, a conocer, pues, la responsabilidad que le implica. Tiene derecho a negar la responsabilidad, independientemente de que nosotros le creamos a la víctima, tiene el derecho a negar la culpa o la responsabilidad, perdón, y el dolor respecto a los hechos, y, pues, tiene, y todo eso en el marco, pues, del debido proceso. Siguiente, por favor. Bien, y en materia de prevención, nosotros tenemos algunos tips importantes. Estamos hablando de la interiorización, al interior del ministerio, a través de actividades de sensibilización, ¿sí?, para difundir la normativa, el protocolo, y todo lo que nos viene saliendo en el marco de esto. Estamos socializando el curso que generó la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, en materia de prevención de violencias. Entonces, lo que hacemos es socializarlo con toda la comunidad y, pues, identificar la identificación, que se identifica qué conductas pueden ser constitutivas de violencia y no solamente material, sino también potencial, y, pues, hacer las respectivas socializaciones al respecto. Siguiente, por favor. También tenemos la pedagogía, que es lo que les decía ahora. Nosotros hacemos sesiones como esta, pero las hacemos al interior del ministerio. Publicamos varias piezas de comunicación en relación con la prevención de violencias en lugares visibles, el cartel de la institución, la entrada de correo institucional, incluso en las mismas pantallas de los computadores, y, pues, la promoción a través de espacios que viene alineado con lo anterior, que es lo que estamos haciendo en este momento. Siguiente, por favor, Dani. Listo. ¿Qué medidas de protección nosotros estamos implementando al interior del ministerio? Ustedes las pueden ver en pantalla. Permítanme, leo, las que hemos implementado, las que ya hemos tenido el infortunio de tener que implementar. Entonces, tenemos la separación de la víctima de lugares o situaciones de riesgo. Iniciamos la ruta de atención en forma inmediata. A su vez, damos la orientación, asesoría jurídica. Esa asesoría es preliminar. Permítanme que nosotros desde acá le decimos cuál es la ruta que tiene que efectuar, pero nosotros no podemos llegar hasta la denuncia. Por ejemplo, la denuncia tiene que ser personal, por normativa. Entonces, nosotros lo que decimos es, mire, tiene que ir a tal lado y denunciar de tal forma. Y nosotros lo que hacemos acá es un acompañamiento psicosocial, que eso sí lo hacemos desde el ministerio. Acompañamos a las personas a través de nuestras psicólogas que trabajan en la entidad. Intentamos generar mecanismos de seguridad para la persona, para la víctima o presunta víctima. Y lo que se busca es que ninguna de las medidas que se toman desmejoren las condiciones. Entonces, si tenemos que mover a la persona de área, porque hay una situación de posible violencia de género, de racial, etcétera, étnica, lo que hacemos es mover a la persona a otra dependencia, pero cuando es el caso de servidores públicos, ellos mantienen sus derechos sobre el mismo nivel y grado del empleo, pero en otra dependencia, lo cual evita su desmejoramiento de condiciones. Y así mismo, recordamos que esta es una medida ya de último caso, cuando efectivamente la persona no puede convivir en la misma dependencia con una persona que está cometiendo actos de acoso. Y pues también, digamos que lo ideal es escuchar a la víctima y responder a sus demandas de acuerdo con lo que se haya identificado en las teorías e investigaciones. ¿Sigo? Listo. Ruta de atención, pues ruta de atención, entonces tenemos la denuncia, que cuando la persona denuncia, pasamos a la atención y protección. Una es hagamos la primera entrada, atención y protección, pasamos a un acompañamiento a la víctima. El acompañamiento lo traducimos en el análisis de la denuncia para saber, bueno, el ministerio realiza el respectivo análisis, ya sea si es disciplinario, si es penal, pues la Fiscalía General de la Nación y lo redirigimos de acuerdo con el caso. Cuando es, por ejemplo, penal, vamos a la Fiscalía, cuando es disciplinario y amerita sanciones. O sea, ya siempre promulgamos copia a la Procuraduría General. Siguiente, por favor. Bien, y finalmente les queríamos poner estos ejemplos de lo que es el lenguaje. Entonces, por favor, pues avanzar a eso. Y aquí les presentamos en grupos étnicos, como no decir personas de color, no decir indios, decir persona negra, afrocolombiana o indígena de acuerdo con la identificación. Cuando hablamos de discapacidad, pues no decir discapacitada, doliciado o paralítico, es decir, persona con discapacidad de tal tipo. En víctimas, no decir el desplazado es el desplazado, es el desplazado, sino ellos son víctimas de violencia, víctimas de desplazamiento, población víctima. Esto, el lenguaje construye, si nosotros vamos a lecturas de Chomsky, por ejemplo, que estuvo sonando estos últimos días, pues el lenguaje construye. Siguiente, por favor. Vejez. Cuando hablamos de los vejez, siempre hay personas mayores en las entidades. Digamos, el abuelito, el viejito, que eso es diminutivo, eso es diminutivo a las personas, digamos, persona mayor o viejo o vieja, dependiendo de las entidades. Y, finalmente, respecto a la comunidad de sectores LGBTIQ+, pues no digamos personas no heterosexuales, eso es LGBTI, y aquí, perdónenme un poco si es el ejemplo de SOES, pero sucede, los, bueno, ya entenderán que viene ahí, en esa palabra, si no, él, la, si esa, y con grosería, si no, pues es una persona bisexual, es una persona con orientación sexual diferente, entonces podemos avanzar en identificar esas variaciones en la identificación de género para podernos referir bien a las personas. Esto último lo estamos ya modelando en una cartilla que vamos a sacar a partir del Ministerio de Educación para nosotros mismos en el interior y, pues, toleraremos la posibilidad de compartirla con más entidades acerca de este uso del lenguaje. Y, bueno, básicamente, esto era como la presentación del protocolo, es, intenté ser lo más concreto posible, pues, porque realmente el protocolo es mucho más grande, se los compartiremos para que lo puedan revisar y lo puedan, si desean, tomarlo como modelo para alguna autentidad que ustedes quieran recomendar, etcétera. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud o duda al respecto. Bueno, Claudia, creo que esa era mi presentación, les agradezco mucho su atención. perdónenme que el computador no sé por qué me está molestando y prendo mi cámara del teléfono para que me conozcan de pronto, que sepan quién les estaba hablando, un placer y quedamos atentos a cualquier cosa que se requiera. Hola, David. Muchas gracias. Disculpe, pero yo cuando no lo escuché todo. ¿Aló? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Gloria, Cecilia, tenía. Gloria, Cecilia, habla, por favor. No sé si sea la comunicación aquí en el hospital o bueno, no sé, pero escuché todo entrecortado. Pues nosotros sí lo escuchamos con dificultades, pero no entrecortado. De todos modos, Gloria, te cuento que esto está siendo grabado. Está siendo grabado. Ay, tengo retorno ahora. Está quedando grabado para poderlo compartir con todos ustedes y con las entidades territoriales. Yo, como no parece haber preguntas, voy a compartir la presentación de Kelly para si damos paso de una vez a la segunda presentación para Gloria y digamos para Gloria que no haya llegado, que el INE es del Ministerio de la Igualdad, del Viceministerio de las Mujeres y nos va a público. Espérate, tú vas a empezar con el video o vas a empezar con la presentación, Kelly. No, la presentación y ahorita les comparto el video. ¿Me escuchan bien? Sí, Kelly, te escuchamos perfectamente, pero espérate a que están mirando ya compartida o no? Sí, ya la estamos viendo. Sí, perfecto. Inicio. Sí, me vas diciendo y yo voy. Bueno, pues, gracias por la invitación. Nuestra presentación es muy similar a la de David, pero vamos a hacer otros énfasis. Precisamente porque la directiva 001 de 2023, me gustaría que ustedes la revisaran, establece, digamos, primero, establece que todas las entidades públicas deben adoptar el protocolo, pero además venía con un anexo que es parte de lo que yo les voy a compartir, en el que estaban algunos de los elementos que también David compartió. Entonces, voy a ir pasando muy rápido por los puntos que tal vez en los que nos juntamos, en los que coincidimos y me voy a detener en otros que me parece también importante. Entonces, quisiera empezar y podemos ir a la siguiente pues contándoles un poco el ministerio, somos una entidad recientemente creada y por eso me parece importante contarles pues cómo estamos constituidas. El ministerio nace el año pasado, ay, no sé por qué se ven otras imágenes, Claudia, de fotos. ¿Dónde saliste la presentación? De una familia. Entonces, el ministerio de igualdad se creó el año pasado con la ley 2281 del 2023, también trabajamos desde los enfoques territoriales, de derechos diferenciales, étnicos, raciales, interseccionales y de género, algunos de ellos que ya fueron abordados por David. El ministerio se crea precisamente para atender a sujetos de especial protección constitucional, entre ellos pues mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y rom, campesinas y campesinos, miembros de hogares en situación de pobreza extrema, personas con discapacidad, jóvenes, habitantes de calle, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, niñez, población en territorios excluidos y población migrante. Es un gran marco y por eso ustedes verán que en las distintas entidades, despachos y dependencias del ministerio hay inclusive direcciones focalizadas en esas poblaciones. Pasamos a la siguiente. En junio del año pasado se crea, salen los decretos reglamentarios, el decreto 1074 del 2023 que establece la creación del sector igualdad y equidad, es decir, que somos cabeza de sector y también el decreto 1076 que establece también la estructura de la entidad. ¿Vale? Siguiente, a partir de estos decretos reglamentarios se crea entonces el viceministerio de las mujeres, aquí vemos como el 1075 establece la estructura del ministerio, entonces tenemos cinco viceministerios, el viceministerio de las mujeres, el viceministerio de las juventudes, el viceministerio para las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza, el viceministerio de las diversidades y el viceministerio de pueblos étnicos y campesinos. Siguiente, yo hago parte del viceministerio de las mujeres que cuenta con cinco direcciones, la dirección para prevención y atención de violencias, la dirección para la autonomía económica de las mujeres, la dirección para la garantía de los derechos de las mujeres y la dirección para las mujeres en actividades sexuales pagas y para mujeres madres cabezas y madres cabezas de familia. De estas direcciones actualmente tres cuentan con directora y desde septiembre del año pasado se posicionó la primera viceministra de las mujeres Diana Gómez y recientemente hace aproximadamente un mes se posicionó la viceministra Tamara Ospino. Les doy todo este contexto para que sepan que somos una entidad de reciente creación en estructuración con una planta todavía pequeña. Sin embargo, nosotras asumimos todas las competencias y funciones que tenía la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer y entre esas está el seguimiento de esta directiva. Siguiente, por favor. Quería contarles también cuáles son nuestros programas bandera porque hace parte de la pedagogía que estamos haciendo en todos nuestros espacios para dar a conocer ustedes han visto en los medios de comunicación toda esta campaña en contra digamos del ministerio y que está inactivo que no ejecuta pues estamos en este momento todavía en planeación de algunos de los programas estratégicos y estos son algunos de nuestros programas bandera centrados en la autonomía económica de las mujeres el abordaje de violencias casas para la dignidad de las mujeres mujeres en el centro de la política bienestar integral que está enfocado en salud mental y derechos sexuales y reproductivos el programa para mujeres en actividades sexuales pagas y el programa para mujeres en cabezas de familia siguiente por favor quería antes de introducirme en la directiva pues hacer una sensibilización que nos consideramos pertinente en torno a las violencias basadas en género en el ámbito laboral y para eso siguiente quería preguntarles de las personas que están aquí cuántas han estado en procesos de formación o sensibilización sobre violencias basadas en género si pueden alzar su mano contarme somos apenas seis personas entonces creo que podemos hablar de las seis personas cuántas o quién nunca ha estado en una formación sobre violencias basadas en género hay alguien que nunca en su vida ha estado en un espacio de formación Ana perfecto muy bien si me gustaría porque el tema me llama la atención es un tema muy bonito pero digamos que por cosas pues como más laborales y ese tipo de cosas como que me he enfocado por otro lado pero es un tema que es muy bonito y que me llama mucho la atención yo soy servidora de la Fiscalía General de la Nación pero hago parte de la Confederación Colombiana Alternativa del Trabajo y pues digamos que por estar en la Confederación pues he tenido la dicha pues de asistir a muchas de estas reuniones pero como muy así por encima todo vale bien muchas gracias por compartirlo y Gloria tú has estado alguna vez en un espacio de formación o sensibilización en estos temas porque Gloria está sin así disculpen mira es que casi no les he podido entender pero de todas maneras yo pertenezco a la Organización Sindical Sindicato Nacional de Directivos Docentes de Colombia realmente no hemos tenido ninguna capacitación con este asunto yo soy abogada y por lo menos manejo estos temas pero no tenemos capacitación así como nos la pueden presentar una entidad que realmente vele por los derechos de las mujeres pero no las hemos tenido ni en el sindicato ahí dejé de escuchar a Gloria creo que se silenció pero nos estaba diciendo que no hay que no hay sensibilización esa es una primera alerta y lástima que David se salió porque me hubiera gustado que él también me escuchara pero pues pero ya es que tenía Gloria aló 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 Gloria es que él estaba diciendo que tengo interferencia estoy aquí en una clínica y entonces es muy difícil pero ya entonces a la pregunta que me decían pues soy abogada en manejo estos temas pero muy singularmente es decir de con asunto de las acciones que nosotros tenemos en el sindicato pues nosotros manejamos otros temas pero no hemos tenido capacitación relativa a eso realmente ha pasado por noticias ha pasado por una cantidad de cosas pero no tenemos los protocolos respectivos para nosotros de alguna u otra manera nuestros sindicatos hacen una campaña efectiva en contra de esas violencias contra la mujer esto es lo que les puedo decir lamentablemente vale Gloria esto es importante y es una alerta también para la entidad porque claro una vez que nos comparten que existe una directiva pues tendríamos que ver los mecanismos para que esa directiva realmente llegue a todas las a todas las entidades que hacen parte de la institución y una de las acciones que plantea la directiva es acciones de prevención y de sensibilización ya con este contexto entonces voy a profundizar un poco en que entendamos mejor que es una violencia basada en género pasemos a la siguiente básicamente las violencias basadas en género tienen que ver con todos estos actos que afectan a una persona o también puede ser hacia un grupo de personas y produce afectaciones en su salud física psicológica o en su identidad su desarrollo la diferencia con otro tipo de violencias es que esta violencia se fundamenta en el género es decir en las construcciones que hay en torno a lo que significa ser hombre o ser mujer existe en nuestra cultura un sistema que nosotros llamamos el sistema sexo género es decir que al nacer a ti te asignan un sexo que se asigna de acuerdo a tu fisionomía a tu biología entonces te dicen si tú eres femenino masculino y a partir de eso se construye toda una serie de prácticas para que tú correspondas con ese sexo asignado al nacer entonces en mi caso por ejemplo cuando nací empezaron digamos todo este proceso de socialización como mujer entonces los colores que podía utilizar la ropa que podía utilizar como debía ser mi aspecto ese sistema que crea unas prácticas específicas y unos estereotipos y unos roles específicos para los géneros es en el que se sustenta la violencia basada en género es decir que esta violencia tiene sus orígenes en un orden social que crea unas discriminaciones y unas desigualdades basadas en el género y que desvaloriza lo femenino y a quien confronta o transforma ese sistema de género por eso David también nos decía todo este lenguaje peyorativo por ejemplo frente a las personas con orientaciones sexuales diversas también es una violencia basada en género porque de alguna manera algunas de esas personas pues contradicen transgreden lo que ese sistema establece entonces este reconocer que existe la violencia basada en género implica comprender que existen unas diferencias unas relaciones de poder que colocan sobre todo a las mujeres y a las niñas nos colocan en una situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia por eso somos las mujeres quienes afrontamos mayor riesgo de feminicidio de abuso sexual de violencia sexual de acoso sexual callejero sin embargo como les decía este concepto también incluye otras violencias que afectan por ejemplo la comunidad LGBTIQ+, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans que son algunas de las comunidades digamos de los sectores con mayores violencias precisamente porque están transgrediendo ese orden establecido pasemos a la siguiente las violencias tienen distintas expresiones y entonces quería ver que entendiéramos de dónde viene vamos a ver si nos roda este video este es un video que precisamente diseñó la Escuela de Administración Pública la ESAP con la Consejería Equidad para la Mujer en el curso que mencionó David ese es un curso que está abierto de hecho yo le comparto a Ani y a Claudia el link para que se puedan escribir en Prevención y Atención en Violencias y precisamente tiene los contenidos relativos a la Directiva 001 es un curso que es gratuito y certificado por la ESAP entonces este es uno de los videos que se desarrollaron nosotras también estamos ahora mismo a cargo de ese curso vamos a ver si nos rueda y si se escucha ¿lo puedes ampliar Claudia? vamos a ver si se escucha y si no se los explico mientras rueda vamos a ver este es un ejercicio pedagógico que hace el Departamento de la Función Pública que también participó en el diseño de este curso y ya podemos darle click a ver si se escucha y si quieres ponerle un pantalla grande tal vez ponerle sonido o también desbloquear tu micrófono no se escucha ¿verdad? ¿se escucha? no puedo manipular a ti el día de hoy nos enfrentaremos a una competencia que va a traer muchas oportunidades y bienestar para ustedes y para sus familias antes de dar inicio a la competencia les presentaré unas afirmaciones o unas preguntas y quiero que ustedes si contestan sí o si se sienten identificados con esas situaciones den un paso al frente ¿no? si la respuesta es no o no se identifican con la situación quiero que permanezcan en ese lugar si está en el cuadro en el esquina en una capital del país da un paso al frente si en tu familia no hay víctimas del conflicto armado da un paso al frente si nunca han hecho referencia a tu color de piel en tu lugar de trabajo da un paso al frente si tuviste acceso a educación superior da un paso al frente si tus capacidades físicas nunca te han alejado de una oportunidad de trabajo da un paso al frente si eres heterosexual da un paso al frente si nunca te han dicho que estás premenstrual a modo de triste da un paso al frente si nunca tuviste que ayudar a pagar las cuentas en tu casa da un paso al frente si nunca te han hecho propuestas sexuales en tu trabajo ahora quiero que todas y todos miren hacia atrás y a su alrededor las manifestaciones que he planteado no constituyen decisiones propias manifestaciones de su voluntad les digo algo el premio que nos espera en esa caja es un empleo de carrera un empleo digno que les va a permitir a ustedes tener una estabilidad laboral y darse y darle a sus familias bienestar pero les digo algo va a ser mucho más fácil para quienes se encuentran adelante todos lo comprenden ¿verdad? entonces quienes se quedaron atrás no van a participar en la carrera por supuesto que van a participar pero para ellos va a ser mucho más difícil quienes están adelante por lo general no son o no somos conscientes de los privilegios que tenemos de esta manera esta competencia no va a ser equitativa porque quienes están adelante parten con una ventaja es que es un reflejo de las situaciones de la vida de las condiciones que histórica o estructuralmente nos proporciona la sociedad y nos genera distintas brechas o ventajas que se van a traducir en que todos debemos competir por un empleo en condiciones dignas con una situación de desigualdad la historia de Colombia se ha caracterizado por la constante presencia de desigualdades inequidades y discriminaciones todo esto gracias volvemos a la presentación este pues que les pareció que dice Ana que dice Gloria es aterrizado a la realidad tiene que ver con lo que pasa en el ámbito laboral todas las personas tenemos igualdad de oportunidades o esta situación existen o no existen las desigualdades en el ámbito laboral es la pregunta Claudia usted también puede participar Anita como somos tantas como somos tantas esta legión podemos participar todas ah que me hablaba pero me encanta porque pone pues yo siento que cuando se da o no se da ese paso al frente se siente un poco más la realidad de incluso lo que pueden estar viendo otras personas que si dan el paso o que no dan el paso y creo que es una forma de reconocer tal vez esos privilegios que tenemos o que no tenemos y de verlos y de sentirlos de manera distinta porque creo que a veces cuando se comenta o se habla o cuando se digamos se expone así como tú no lo estás exponiendo tal vez la gente no puede pues lo ve como en un imaginario o lo ve como algo muy lejano esas violencias basadas en género y demás pero ya cuando se hacen este tipo de ejercicios creo que se puede aterrizar un poco más a la realidad y vivenciarlo un poco más es muy fuerte y muy chévere también yo también quiero anotar porque yo trabajé con el tema de discapacidad mucho tiempo y es que así como estamos en una cultura patriarcal machista que nos hace actuar de una manera también estamos en una cultura capitalista del sálvese quien pueda y del éxito en lugar del cuidado y si tú ves aquí porque yo veía si esas personas hubieran sido por ejemplo con síndrome de Down van y ayudan al señor de la silla de ruedas para que llegue con ellos por ejemplo pero las personas no tenemos un sentido de solidaridad ni de igualdad ni de equidad ni de ayudar al otro sino que salvajemente y aunque el señor ha explicado que hay unos que están en desvistaja los que están adelante salen corriendo como hienas a alcanzar el premio entonces eso también hace parte de lo que somos de una cultura que no le importa el otro que no cuida al otro y eso también hace parte de esta desigualdad que estamos hablando así es no sé si Gloria o Ana quieren hacer algún comentario Gloria yo quiero hacer el siguiente comentario pues realmente nosotros somos personas únicas en todo Dios nos hizo de esa manera muy únicas muy establecidas y las diferencias entre las diferentes áreas yo por eso considero que cada pregunta era para la persona indicada es decir por eso daban un paso adelante dentro de un mundo tan global tan eso la parte individual se está considerando ajena a esa realidad es decir todo mundo tiene que hacer lo mismo todo mundo tiene que hacer igual pero realmente la parte digamos emotiva la parte sensorial se está dejando a un lado ya no hay esa conexión directa entre las demás personas entonces nosotros hacemos alusión al estímulo respuesta vengan ustedes hagan tal cosa y nos vamos haciendo es decir nadie se paró a reflexionar en un momento determinado por la persona que tenía discapacidad por la persona que era diferente porque nosotros todos somos diferentes pero este mundo globalizante ha impedido que la individualización también sea real y nosotros estamos en un mundo tan mayoritario con cantidad de millones de personas pero la comunicación entre nosotros de pronto es muy vacía esa falta de conexión por ejemplo a mí esas actividades no me gustan en forma virtual porque qué bonito tenerlas que conocer a ustedes decirles mirarlas apreciarlas eso es algo muy muy especial yo ahorita estoy hablando aquí con un aparato pero no siento esa reacción que uno puede ver en los ojos que uno puede mirar cuando está haciendo una exposición entonces yo lo miro desde ese punto de vista como más hacia hacia mi carácter como mujer más hacia mi carácter como madre de familia más hacia mi carácter como vicepresidenta de un sindicato es decir si nosotros no establecemos relaciones personales y que realmente le demos a cada persona lo que es difícilmente vamos a seguir en este mundo globalizante corriendo hacia hacia lo que nos indica te silencio gloria o ya ya estabas terminando verdad parece que sí te silenciaste otra vez gloria pero ella pero ella ya había terminado que lindo vale ah bueno ese último momento no lo alcancé a escuchar bien pero básicamente bueno me gusta que este ejercicio nos permita como muchas reflexiones porque primero este video nos permite ver que las desigualdades están determinadas por lo que nosotras llamamos y cuando digo nosotras las feministas me refiero a nosotras las feministas llamamos una matriz de opresión de opresión es decir que a las personas nos atraviesan distintas condiciones y situaciones que hacen que tengamos una mayores o menores oportunidades ¿sí? entonces no solo el hecho de ser mujer hombre también la orientación sexual también si somos personas con discapacidad también si somos personas de la región o de la ciudad si somos personas campesinas según nuestro origen étnico ¿sí? entonces digamos que se entrecruzan todos estos sistemas de opresión por el patriarcado el capitalismo el capacitismo que quiere decir que la cultura está pensada para las personas que no tienen condiciones de discapacidad también la heteronorma que quiere decir que todos debemos ser heterosexuales ¿sí? todos esos sistemas de opresión se cruzan y hacen que existan unas desigualdades vamos a pasar a la siguiente entonces en el marco de esas desigualdades ocurren las violencias basadas en género y los actos de discriminación y en Colombia además tenemos una amplia normativa que reconoce estas violencias como un delito específicamente en torno a las violencias contra las mujeres tenemos pues la ley 1257 del 2008 que es la ley digamos que acoge gran parte de esa normatividad y que tiene muchísima vigencia aún ahí también se explica como delito que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o misión que cause muerte daño sufrimiento físico sexual psicológico económico patrimonial por la condición de ser mujer también pueden ser amenazas de estos actos vale en la siguiente la ley 1257 establece que existen distintos tipos de violencias la siguiente Claudia por favor entre esas está pues la violencia física pues que usualmente es la violencia más la violencia que es más visible si me ayudas a pasar a la siguiente por favor pero básicamente son cinco tipos de violencia por una parte la violencia física que tiene que ver con cualquier agresión digamos que afecte a mi mi cuerpo no puede ser golpes empujones puños bofetadas patadas quemaduras creo que se quedó trabada la presentación si me ayuda también está la violencia psicológica ¿en cuál debo estar en el iceberg? no antes del iceberg en los tipos de violencias estamos viendo ahora ahí listo 257 establece los tipos de violencia estamos en la física también establece la psicológica que tiene que ver con todo aquello que afecte me afecta a nivel emocional tales como los insultos las humillaciones los chantajes las descalificaciones los celos todo esto también hace parte de la violencia y es un delito ¿sí? también tenemos la violencia sexual que no solamente son los actos con penetración sino todo lo que atente contra mi integridad sexual puede ser el acoso sexual los manoseos las relaciones sexuales no consentidas o cualquier otro acto sexual que esté en contra de mi voluntad la violencia económica tiene que ver con que existan limitaciones o el uso sobre el dinero o que también ocurran incumplimiento a las obligaciones económicas por ejemplo la inasistencia alimentaria es una violencia económica porque si el padre de mi hijo o hija no digamos realiza el pago de la cuota eso quiere decir que yo voy a incurrir en los gastos que le corresponden a ella y es una violencia económica en mi contra está también la violencia patrimonial que es la pérdida transformación sustracción destrucción de mis elementos de mi patrimonio de mis documentos de mis cosas básicamente entonces como ven ahí si pasemos al iceberg básicamente la violencia contra las mujeres usualmente vemos como si fuera un iceberg vemos lo que está arriba que es la violencia física el feminicidio los golpes pero debajo de ese iceberg en las profundidades están todas esas violencias invisibles que también son un delito y que también afectan la vida de las mujeres y de las personas entonces también es importante decir que esta violencia puede ocurrir tanto en ámbitos públicos como en espacios privados y por eso nosotras hablamos de un continuum de violencia quiere decir que esas violencias basadas en género pueden ocurrir en distintos escenarios de distintas maneras e inclusive a veces por ejemplo se presenta con mucha frecuencia una multiplicidad de violencias simultáneas por ejemplo la violencia física pues siempre va a tener una violencia psicológica igual la violencia sexual como que se van mezclando esos tipos de violencia vamos a pasar a la siguiente y aquí quiero hablarles sobre la tolerancia institucional a las violencias esta situación que vengo como mencionando pues es grave y es más grave que en el servicio público tengamos tolerancia a estas violencias en el servicio público en las entidades públicas hay una serie de imaginarios creencias que legitiman estas violencias vamos a verlo porque esto está digamos comprobado si claro Gloria les compartimos la diapositiva en PDF les encargo por favor Claudia y Ana vamos a pasar a la siguiente entonces la tolerancia institucional resulta que la ACP la Consejería Presidencial para la Equidad que nosotras ahora la adoptamos o sea la ACP ahora nosotras adoptamos todas sus funciones con ONU Mujeres realizó tres mediciones de una encuesta sobre tolerancia institucional a las violencias que ha salido en esas tres mediciones ha salido que distintos imaginarios persisten imaginarios que justifican la violencia contra las mujeres en el entorno laboral público por ejemplo en el 2010 los servidores públicos son algunas de las creencias que salieron digamos con una puntuación alta en esa encuesta a la problemática de la violencia contra las mujeres se les da más importancia de la que merece la mujer debe aguantar la violencia del marido para mantener unida la familia los hombres violentos son violentos con las mujeres porque tienen que hacerse respetar y demostrar quien manda en la casa las mujeres que se meten con hombres violentos no se deben quejar de que las golpeen eso es como lo que salió en el 2010 y ahora vamos a ver resultados de otros momentos de la encuesta la siguiente esto esto varía entonces por ejemplo esta afirmación se justifica pegarle a una mujer cuando se ha sido infiel en el 2015 el 5% de servidores y servidoras aprobó esta idea mientras que esta idea disminuyó al 0.3 en el 2021 esto quiere decir que son creencias que podemos transformar los borrachos no saben lo que hacen por eso las violan esta creencia que en algún momento se presentó en el 2010 y en el 2015 ya está reducida casi al 0% las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen en el 2010 el 21% de servidores y servidoras públicas afirmó esta estuve de acuerdo con esta afirmación en el 2015 el 23% y en el 2021 el 8.4% vamos viendo como hay una transformación cultural que va disminuyendo esa tolerancia pero es preocupante igual que exista un 8.4% de personas que piensen que las mujeres nos buscamos que nos violen sigamos a la siguiente en el 2021 por ejemplo se presentó un incremento en el porcentaje de aprobación a dos expresiones usadas en el ámbito institucional una los problemas familiares solo deben discutirse con miembros de la familia y dos la ropa sucia se empleaba en casa esas son creencias que están muy arraigadas o sea que están en un aumento y es preocupante porque son creencias que justifican que las violencias no se cuenten que se mantengan en la en la en secreto que la gente no acuda las mujeres no puedan acudir a pedir ayuda ¿sí? como esta esta idea de la ropa sucia se lava en casa ha favorecido que muchas víctimas no busquen o que sean juzgadas cuando buscan ayuda ¿sí? ¿usted por qué está ventilando sus cosas qué vergüenzas o no debe hacerse ¿sí? entonces ahí por ejemplo se presentó un retroceso frente a mediciones anteriores específicamente la ropa sucia se lava en casa en el 2010 era el 58 que estaban de acuerdo con este con este punto en el 45 en el 2015 45 y ahora nuevamente sube a 59% vamos a la siguiente la siguiente afirmación los hombres son el jefe los hombres son el jefe o la cabeza del hogar esta afirmación en hombres disminuyó 13 puntos y en mujeres y en de mujeres unos 15 puntos es decir que está transformándose las mujeres que se meten con hombres violentos ah bueno acá hay una claridad importante porque estábamos hablando de tolerancia institucional y aquí hablamos de tolerancia social o sea ya en esta medición del 2020 2021 que salen los resultados de 2021 también se hace una valoración de la tolerancia social en la comunidad en general también están disminuyendo algunas de esas creencias como las mujeres que se meten con hombres violentos no se deben quejar de que las golpeen en el 2010 esa creencia era de 29% en hombres 28% en mujeres y en el 2020 disminuye a 11% en hombres y 6% en mujeres las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen en el 2015 tanto tanto mujeres como hombres coincidieron en esta respuesta un 37% y para el 2021 disminuyó al 17% en hombres y al 13% en mujeres esta es esta es la última diapositiva sobre la tolerancia pasamos a la última los hombres de verdad son capaces de controlar a sus mujeres 14% en hombres y 8% en mujeres una buena esposa obedece a su esposo aunque no esté de acuerdo con él para este el 2021 el 12% de los hombres estaba de acuerdo y el 5% de las mujeres ha disminuido pero persiste y una de cada cuatro personas dice informa que se requiere más información sobre estos temas se presentaron menores porcentajes de tolerancia social a la violencia en ciudades como Pasto Bogotá Popayán mientras las ciudades con mayores porcentajes fueron Barranquilla Tumaco y Buenaventura esto es preocupante porque quiere decir que aún persiste todo un sistema de creencias que justifica la violencia contra las mujeres justifica que no busquemos ayuda que justifican los actos de agresión y los comportamientos violentos por parte de los hombres vamos a ver la siguiente y digamos que también algo que es muy recurrente es esta pregunta de por qué las mujeres no denuncian ahí es importante reconocer que la violencia también genera una serie de afectaciones a nivel emocional que a veces dificultan que una mujer pueda denunciar entonces por ejemplo miedo a cómo reacciona su agresor sentimientos de culpa de vergüenza de por qué yo estoy en esta situación miedo a la respuesta del entorno a que la juzguen sus familiares sus compañeros compañeras porque justifica y naturaliza esas violencias mujeres que ni siquiera reconocen que algunas están siendo víctimas de violencia porque digamos que naturalizan ese tipo de comportamientos que me empuje que me insulte como que han naturalizado que eso debe ser así por favor la capacitación en violencia que entidades las hacen pues en principio el ministerio de educación es responsable también de garantizar estas capacitaciones hace parte de lo establecido en la directiva 001 nosotras además estamos impulsando con el departamento de la función pública y con y con la esa este curso que les compartiremos a través de Claudia y de Annie un curso virtual gratuito para servidores y servidoras de prevención y atención de violencias que es asincrónico y nosotras digamos hacemos algunas capacitaciones masivas pero digamos que aún no tenemos la capacidad de respuesta institucional para hacerlo digamos ampliamente por eso en este momento la esa responsabilidad recae principalmente en las entidades y también en los mecanismos de género que tienen las ciudades por ejemplo en Bogotá tenemos la Secretaría de la Mujer y ustedes pueden escribir directamente a la Secretaría de la Mujer solicitando capacitaciones virtuales o presenciales sobre estos temas es porque una mujer no sé si hay que dar respuesta a la la pregunta pero entonces continúo con porque las mujeres o las víctimas de violencia no denuncian también tenemos vinculación emocional con el agresor puede ocurrir que siento que estoy enamorada o porque tengo una historia de muchos años con esa persona puede que exista dependencia emocional o también dependencia económica que esa persona que me agrede sea el principal proveedor o que yo no pueda sostener a mi familia sin el ingreso de esa persona que me agrede y también porque hay falta de acceso a servicios de apoyo o calidad de los servicios no sabemos a dónde acudir nos da miedo pedir ayuda porque sabemos que vamos a encontrarlos con un montón de barreras y dificultades bueno con este contexto entonces ahora sí entro a la directiva 001 me parece muy importante y esta es una recomendación para ustedes como entidad que este tipo de espacios siempre tengan una sensibilización y digamos un espacio de creación de discusión de reflexión directa con las personas que hacen parte de las sensibilizaciones porque digamos que la directiva no se puede devolver como una lista de mercado en la que contamos lo que incluye pero no logramos transformar precisamente o reflexionar en torno a las violencias entonces la directiva 01 como les contó el compañero que me antecedió establece el protocolo para la prevención atención y medidas de protección de todas las formas de violencia si basadas en género y también frente a actos de discriminación en el ámbito laboral esta directiva tiene unos objetivos no va a profundizar en ellos porque ya los elaboraron un poco la siguiente pero básicamente busca dar lineamientos primero reconocer que estas violencias existen en el ámbito laboral que se presenta dos tiene el objetivo de dar unos lineamientos para que las entidades tengan una guía de cómo deben atender estas estas violencias busca también que las entidades transformen la cultura institucional y logren implementar unas rutas internas y también activar las rutas externas frente a las violencias fomentar una actitud de respeto frente a los derechos humanos implementar rutas específicas y promover acciones que reduzcan los impactos de las violencias entre la normatividad también David presentó alguna de las normatividad nosotras respaldamos pasamos a la siguiente sobre todo la normatividad que tiene que ver con los derechos de las mujeres está la convención de la CEDAO que es una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres la ley 1257 del 2008 que les presenté hace un momento la ley 1010 en este caso también es importante que es la que define el acoso laboral en el entorno laboral está nuestra directiva presidencial 001 que establece pues como también los mecanismos para 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 atender una situación de violencia y está pasemos a la siguiente los alcances ya los mencionó también David básicamente busca también dar respuesta a violencias que ocurran en el ámbito laboral todo tipo de violencias de las que mencioné anteriormente de la ley 1257 actos de discriminación también porque la discriminación también es un delito el acoso laboral el acoso sexual laboral son algunos de las situaciones aplica para servidores y servidoras públicas pero también para contratistas y demás colaboradores de la entidad incluso de esta directiva de contemplar medidas para personas que no están directamente vinculadas a la entidad pero por ejemplo participan de los servicios por ejemplo en universidades se ha establecido protocolos en los que se plantean medidas específicas para visitantes para celadores para personal tercerizado para familiares de estudiantes que pueden también ser víctimas de algún tipo de violencia al interior del campo para pasantes judicantes practicantes entonces digamos que el alcance de este protocolo de esta directiva es para todas las personas que tengan alguna relación con la entidad y también establece que son está frente a las dolencias que ocurran con ocasión también al servicio de lo que yo el servicio que yo presto a la entidad solamente cuando yo esté por ejemplo en las instalaciones de mi entidad sino por ejemplo si yo me voy de comisión en el traslado o inclusive en la virtualidad digamos en todas las modalidades en las que yo presto mi servicio a la entidad los enfoques sobre esto no me voy a detener el siguiente porque ya David pues abordó algunos de ellos pero pues para nosotras es importante pues el enfoque interseccional que reconoce pues esa ese 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 cruce entre los distintos sistemas de opresión y las distintas formas de discriminación que afrontamos las personas tiene también está sustentada en unos principios y esos principios son importantes la confidencialidad se debe garantizar la confidencialidad de todo el proceso déjame la anterior por favor se debe garantizar la buena fe es decir confiar en lo que nos dicen las víctimas las las equipos de atención deben garantizar una imparcialidad y deben ser idóneos se debe garantizar todo el debido proceso la dignidad de las víctimas la debida diligencia que quiere decir que respondo oportunamente frente a una denuncia y el principio de no revictimización y de información y accesibilidad o sea que la información esté disponible vamos entonces ahora con los derechos de las partes involucradas esto también ya lo abordó David pero no no me parece que no sobra las víctimas pues tienen derecho a decir medidas de prevención de atención derecho a que su queja sea presentada y no afecte su estabilidad laboral o contractual que no se cuestione la credibilidad de su relato que no sea revictimizada que tenga la asistencia necesaria del acompañamiento durante todo el proceso y cuente con una atención integral que pueda recibir asesoría y orientación jurídica recibir información clara completa y veraz tener consentimiento frente a todas las decisiones que se tomen sobre su proceso eso es básicamente y el sujeto activo es decir la persona que esté como agresor o agresora la siguiente también pues tiene unos derechos tiene derecho a conocer los hechos por los que está siendo denunciado o denunciada cuáles son esas pruebas que hay en su contra tiene obviamente derecho a la defensa inclusive defensa técnica si lo considera puede tener el derecho a reconocer la responsabilidad de los hechos y también digamos nos estamos promoviendo también a que proponga actos de justicia restaurativa por ejemplo o a negar esa responsabilidad y en todo el proceso el debido proceso que está establecido en nuestra constitución el protocolo establece algunas medidas de prevención David mencionó algunas de las que la entidad incluyó en su protocolo pero la directiva establece un marco amplio de medidas que puede tomar la entidad yo les invito a que puedan contrastar un poco la directiva con lo que está establecido en su protocolo para verla si es necesario incluir otras acciones pero básicamente las acciones de prevención tienen que ver con la sensibilización que existan procesos de sensibilización como este sobre las violencias basadas en género sobre la normatividad sobre las rutas espacios de capacitación que se cuente con campañas comunicativas y pedagógicas que se cuente con un sistema de evaluación de las rutas para saber si son efectivas y se establece que estas deben hacerse por lo menos dos veces al año que se cuente con un sistema de información donde se puedan denunciar este tipo de situaciones que sea muy claro a qué correo en qué página en qué banner bueno que se publique en lugares visibles de la entidad y en la página de la ruta de atención según lo que dice David es algo que se hace regularmente en la entidad y estas son algunas de las acciones de prevención que al final buscan minimizar los riesgos que generan las violencias la directiva también establece unas medidas de protección vamos a la siguiente y entre esas medidas de protección hay muchas también es importante les invito a que revisen cuáles medidas de protección se establecieron en el protocolo ya David mencionó algunas pero pues aquí están todas algunas de las que también podrían incluir si no están contempladas separar a la víctima del lugar o situación de riesgo o al agresor porque ahí nosotros también hemos sido muy insistentes en que no sea la víctima quien debe verse afectada por esa situación asignar medidas de vigilancia o acompañamiento inclusive por ejemplo poner cámaras en el lugar del trabajo y informar que se van a poner obviamente esas cámaras iniciar la ruta de atención de manera inmediata ofrecer un cambio temporal de dependencia a la víctima implementar mecanismos que garanticen la protección del buen nombre de la víctima entonces por ejemplo cuando no ha habido violencias que tienen que ver con pues digamos que dañen el buen nombre de la víctima entonces no sé informar contar compartir un poco la situación de manera que se restablezca un poco la dignidad de la víctima dar orientación asesoramiento jurídico entiendo que ustedes cuentan con atención psicosocial no me quedó tan claro si cuentan con asistencia jurídica o si se está activando esas rutas jurídicas evitar que las personas involucradas trabajen en el mismo equipo dependencia o espacio físico en todo caso las medidas de protección no pueden desmejorar la situación o condición laboral de la víctima no puede ser que por ser víctima además sea desmejorada sus condiciones y establece que las medidas deben adoptarse en las primeras 32 horas a partir de la presentación de la queja o denuncia es decir llama a hacer un proceso con mucha celeridad luego establece que todas las entidades deben establecer unas rutas de atención sobre esto no me voy a detener porque es parte de lo que David ya planteó deben haber unas rutas internas sobre en las que se establece cuando se deriva el caso unas rutas específicas para servidores y servidoras para contratistas pasantes y adjudicantes vamos a pasar a las a donde dice medidas de reparación y no repetición la siguiente porque estas son las rutas digamos que internamente deben definir y pues fueron las que compartió David debe establecer también unas medidas de reparación y no repetición entonces por ejemplo aquí cuando hablamos también de la justicia restaurativa algunas entidades por ejemplo la unidad de restitución de tierras estableció entre las medidas de reparación que se capacitará a los hombres de la entidad sobre estas violencias entonces han hecho por ejemplo círculos de hombres también que se hagan procesos grupales con mujeres por ejemplo que se hagan espacios de cuidado emocional digamos que estas acciones de reparación y no repetición también pueden ser definidas pues con las personas las víctimas de las situaciones de violencia voy a profundizar en las rutas externas y con eso voy a finalizar solo para que ustedes tengan claro que igual las violencias todas las violencias que ocurren en el ámbito laboral también pueden ser denunciadas con las entidades competentes en las rutas externas se establece entonces que tenemos derecho a la atención y dentro de los derechos a la atención se incluye por ejemplo la atención médica psicológica que debe ser garantizada también por la ARL por la EPS las rutas específicas de atención tenemos también unas medidas que tienen que ver con la salud integral que pues tienen que ver con esta atención ya salida en la salud física o en la salud mental tenemos las rutas también deben contemplar la justicia el acceso a la justicia y medidas de protección dentro de las medidas de atención también se incluyen medidas que buscan como proteger de manera inmediata a la víctima estas rutas no son digamos no tienen que ir en un orden específico se deben definir con la víctima se deben definir cuál va a ser los pasos hay personas que dicen yo quiero primero denunciar internamente con el comité de convivencia o con control interno y luego si quiero tener atención psicológica o hay gente que dice yo necesito primero tener mi atención psicológica antes de denunciar porque no me siento preparada para tomar este paso o hay personas que dicen no protéjanme por favor muévanme cuanto antes de esta oficina donde me estoy sintiendo agredida y luego si veamos el tema de la denuncia lo que sea estas rutas se deben definir con la persona víctima vamos a la siguiente pero siempre tenemos derecho a solicitar medidas de protección las medidas de protección buscan proteger la vida la integridad de las víctimas y pueden proteger a la mujer víctima incluso a sus familiares se pueden solicitar con comisarías de familia y jueces de control de garantías cuando en este caso digamos lo que se recomienda es acudir a las entidades de la Fiscalía General de la Nación para acceder a la es decir con los jueces de control de garantías para acceder a la justicia tenemos por lo menos tres entidades y esta es la última diapositiva la Fiscalía General de la Nación que tiene distintos puntos por ejemplo en Bogotá contamos con un punto especializado que es el CAPIF que es el Centro de Atención para Violencias Sexuales el CAPIF es el Centro de Atención para todo tipo de violencias y el CAIVA si es para violencias sexuales puedo estarlos mezclando pero hay dos puntos de atención especializados de la Fiscalía General de la Nación que tienen todas las entidades que me pueden acompañar en una denuncia frente a violencias que ocurren fuera del ámbito familiar también puedo acudir allí para el ámbito familiar pero como en este caso estamos hablando de violencias en el ámbito laboral puedo acudir a la Fiscalía General de la Nación a la URI a la SAU CAPIF CAIVAS y casas de justicia en todos estos espacios por ejemplo en Bogotá las casas de justicia cuentan también con atención psicosocial y jurídica ofrecida por la Secretaría de la Mujer también en el CAIVAS en el CAPIF se cuenta con esa asesoría jurídica y psicosocial y en estas dos entidades en estas dos dependencias se cuenta también con medicina legal con comisaría de familia policía están todas las entidades agrupadas en un solo espacio y eso pues garantiza facilita el acceso a las rutas de atención para acceder a la justicia pues también está la comisaría de familia para los casos que ocurren en el entorno familiar y también tenemos la policía judicial el CTI la CIGIN y la DG bueno hasta aquí va un poco la presentación básicamente lo que quería hacer era pues sensibilizar frente pues contarles qué es el ministerio cuál es nuestra competencia qué estamos haciendo sensibilizar un poco frente a las violencias y que pudiéramos comprender por qué ocurren la matriz de opresiones y desigualdad y contarles un poco digamos las medidas que establece la directiva y hacer énfasis pues en estas rutas externas porque pues todas las mujeres tenemos derecho a acceder a la justicia no sé si hasta aquí tengan alguna duda algún comentario no parece que fuiste exhaustiva excelente presentación muchas gracias de verdad estaremos compartiendo nosotros convocamos a 116 personas parece que cuando uno convoca con la vida antelación no somos un país que se acuerde que tiene un compromiso pero estaremos de todos modos compartiendo con estas 116 representantes de sindicatos esta presentación la de David y esta sí este video de verdad y esa presentación también será compartida con la Secretaría de Educación Certificadas que para el sector educativo son 97 y que son las que contratan al personal digamos para que ellas tienen también la competencia y la misión de generar estas capacitaciones con su personal nosotros como decía al principio digamos mi área no trabaja con los empleados no con el área laboral pero sí estamos aquí de la mano aportando todo el tema del enfoque de género y contándoles también como les decía al principio que nosotras hacemos estas capacitaciones por ejemplo con orientadores con comités nacional comités de convivencia escolar con rectores para poder asegurarnos que esas violencias que ocurren en contra de los niños niñas y adolescentes pues estén bien informadas y apliquen los protocolos y seamos cero tolerantes con este tipo de violencias porque no es admisible por ejemplo que un docente violente a una adolescente entonces seguimos digamos con las banderas en alto trabajando por este propósito de lograr la igualdad y el reconocimiento especialmente de las mujeres si uno estudia un poquito de historia se dará cuenta que realmente ni siquiera en los países más avanzados las mujeres fuimos debidamente reconocidas mucho desde la Grecia Antigua en que se sembró la democracia esa democracia la sembraron los hombres pero no las mujeres siempre hemos sido un grupo considerado inferior y menor pero también a lo largo de la historia hemos dado cuenta de las capacidades de las que tenemos como mujeres que hemos construido la historia el conocimiento que hemos dado las luchas y las batallas y hemos dado muestras de proteger y de cuidar a los nuestros entonces ahí tenemos todo algo por hacer le agradezco a las personas que estuvieron aquí espero que puedan socializarlo con sus grupos que puedan compartirlo que puedan hablar de esto y si requieren de mayores capacitaciones pues ya sería con la oficina de talento humano o de recurso humano del sector y nosotros nos articularíamos internamente entonces no sé si Ani quiere decir algo que Li no sabes el agradecimiento que tengo contigo y con el ministerio de la igualdad por este apoyo con la oficina de talento humano aunque David tuvo que retirarse y Ani muchas gracias por todo el apoyo técnico tecnológico que nos ha brindado hoy entonces quedamos enlazadas que Li simplemente agradecer muchísimo el espacio a quienes asistieron agradecerle enormemente a que Li aprendo mucho más increíble pues el enfoque que le das a esta problemática tan enorme se quede muy sensibilizada si bien nosotros también abordamos estos temas desde el ministerio me gusta me ha gustado mucho como lo lo abordaste espero que incluso podamos articularnos un poco más y poder seguir bajando esta información a quienes lo requieran muchísimas muchísimas gracias pues gracias por invitarnos nosotras pues como les digo aún somos nuestro viceministerio es una legión de 23 personas somos muy pequeñitos somos muy pequeñitos aún pero en la medida de las posibilidades también pues podemos de pronto generar otros espacios en los que tengamos una mayor convocatoria o la posibilidad de hablar con más personas decirles también que nosotras estamos a cargo de la línea 155 que es una línea nacional de orientación y esperamos que más adelante sea de acompañamiento psicosocial también pero digamos que allí pueden también solicitar información sobre a dónde acudir en caso de violencia esa es una línea nacional que funciona 24 horas y pues pueden llamar también desde su celular en caso también de que alguna diga uy yo como que necesito acompañamiento atención pueden llamar a este número para solicitar la atención pues pues gracias por la invitación espero que nos encontremos en otro espacio y bueno Gloria y Ana no sé si quieran decirnos algo que les pareció yo necesito interactuar con la gente o siento que estoy hablando leal al universo entonces no sé si nos dicen como la oyeron bueno yo quiero hacer referencia ¿me están escuchando? sí señora sí señora listo yo quiero hacer referencia a esta capacitación me pareció excelente hay unas cosas que las tomo literales sobre todo todas las violencias que se están generando en este momento pero realmente si nos hace falta capacitación a nosotros los que somos estamos liderando procesos laborales máxime cuando somos sindicatos a los cuales fuimos invitados hoy entonces me pareció muy buena todas las charlas hasta donde las puede tener y medio escuchar pero sí me gustaría que nos tuvieran en cuenta para próximas oportunidades porque realmente estos temas se pasan de un momento para otro como algo algo supremamente puntual pero se dejan de de realizar sencillamente el Ministerio de Educación Nacional si tiene que hacer una campaña exhaustivas con respecto a estas violencias que se están generando en todas las partes uno no puede decir que únicamente las instituciones educativas sino en todos los contornos entonces mil gracias y espero que nos envíen la comunicación hay también los números telefónicos para que por favor nos envíen comunicaciones por medio del WhatsApp cuando sea pertinente y nosotros poder asistir muchas gracias a las doctoras al doctor que hizo la presentación muchas gracias gloria también para recordarte que con esto estábamos dando cumplimiento a los acuerdos sindicales del Ministerio de Educación con ustedes especialmente al número cuarenta y tres de los que estaban pasados sino que no había nadie ahí no había ninguna de las organizaciones sindicales eso me parece una tristeza pues sí porque invitamos a todos enviamos sí yo fui la única que hiciste pero por eso me parece una tristeza grabamos y por eso vamos a enviar las presentaciones y los videos sí yo lo primero que revisé era cuántas personas estábamos conectadas y mirando pues lo grande que era y es un proceso de una negociación entonces peor aún ahí si no me deja sin palabras porque realmente pues para mí si es muy beneficioso porque yo voy a reportar esta esta capacitación y este acuerdo lo voy a manifestar a la CUR gracias y muchas gracias muchas gracias y espero conocerla de verdad de así ese ya face to face porque no esto es muy difícil listo muchas gracias por el esfuerzo no sé si Ana Ana querrá decir algo antes de que cerremos el espacio claro que sí pues muy 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 agradecida realmente porque la información es muy útil muchas veces desconocemos realmente a qué tenemos derecho qué programas hay qué cosas hay que podamos si no es para mí para mi prima mi tía mi hermana mi vecina o sea tantas situaciones que se presentan a diario realmente me pareció muy 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 chévere agradecería que realmente me lo enviaran a mi correo personal y al de la confederación obviamente pues para que el presidente tenga toda esta información de mano entonces muchísimas gracias y también me gustaría conocerlas en algún momento chévere que se den estos espacios entonces pues muy buen día muchas gracias que estén muy bien muchas gracias listo bueno entonces buen almuerzo y muchas gracias hasta luego muchas gracias